Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sé. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Qué les... Ricardo? Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije. Porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye, bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo les dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo. Me tienes harta. No, tú me tienes harto a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? Yo veo todo igual. Es cognético. Universo al revés. Víctor, Víctor. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Vito que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la Ricardo, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Muchas gracias por mi fiesta, Vic. Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después. ¡Jo, jo, jo! Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón. De corazón. ¡Un payaso, sí! Feliz cumpleaños, Ricardo. Gracias, señor payaso. Soy mujer. Gracias, señora payasa. Oye, ma, llegamos a los quince millones. No manches, hijo. ¿Y ya le contaste a tu hermana? No, no la encuentro por ningún lado. Pero, ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada, porque siempre arma un alboroto y grita a las mañanitas. No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar. Ya se debe haber aburrido. ¿Qué es ese sonido? Ay, Dios mío. ¡Victoria! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tus quince millones, te las cantamos a ti. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. ¡Es mi cargador, Ricardo! ¡Victoria, por favor! Es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso, te presté el mío, pero no lo usas. ¡Ya devuélvemelo! Cinco minutos. ¡Que no! Estoy harta de que agarres mis cosas. Te pones mi ropa. Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. ¿Ah, sí? Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ese era tuyo. Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. ¡Ven aquí! ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. No, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? Pero si todos ustedes van. Sí, es que pues no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. ¿Es en serio, Victoria? A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nada más por eso me juzgan, una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. Y por último, ¿te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirles azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. Hola Vic, oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero para invertir en mi negocio, así que voy a vender mi carro. Y tengo un comprador en Italia, pero ¿sabes cómo puedo mandarlo hasta allá? ¿En un barco o algo así? Pues yo tengo barcos de carga y transporte. ¿En serio? ¿No te acuerdas que una vez mandé a tu novia en una caja al Congo? Ex-novia, y sí, sí me acuerdo, Victoria. Ah, pues en esos barcos fue y vino. Oye, ¿entonces querés poder mandar mi carro a Italia? Pues claro, pero son dos mil. ¿Dos mil? Perfecto, yo te los pago. Ah, ¿seguro? Sí, sí, te los doy ahora mismo. Ah, bueno, te debe estar yendo bien. Ya le digo a Josué que venga por él. Ah, dice que ya está aquí. Bueno, que se lo lleve y lo envíe. Listo, ya quedó. Muchas gracias, Vic, eres la mejor. Sí, lo sé. Ten, los dos mil pesos. Qué chistoso, dame los dos mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Cancélalo, no puedo. A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, ¿por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues vamos a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está mal. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? Porque mejor no las vende y se va para las apuestas. ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? ¿Y lo que yo digo? Victoria, los vecinos pusieron una queja del ruido aquí anoche. ¿Por qué no me dijiste que habías hecho una fiesta? A ver, ni siquiera fue una fiesta, fue una reunión con mis socios. Y la música ni siquiera estaba tan alta. Pues al parecer ahora nos quieren poner una multa por tu culpa, así que ahora vas a su casa y resuélvelo. Pero yo ni siquiera... ¡Resuélvelo! Ay, está bien, mami. Una hora después... Ay, hija, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien. ¿Quitaron la queja? Sí, la he quitado. ¿Cómo lo hiciste? Les dije que ya no iban a escuchar nuestro ruido. Ay, fuiste a pedir perdón. No, los amenacé para que se muden. ¿Cómo que los amenazaste? Tú me dijiste que los resolviera. No, Victoria, pero disculpándote. Ah, bueno, igual ya se fueron. ¿Puedo poner música? Ahora vengo, pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión. No estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque de todos modos los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. Hola, preciosa. Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes. Estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta, porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxicas. ¿Qué dices? Nada, nada. Jodas, Vicky. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista. ¿Y cómo estás? Yo, más o menos. No, tú no, el dentista. Ricardo, ¿es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando a la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa. No puedo creer que estemos hablando de eso. Aparte ya ni siquiera es el mismo dentista. Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez. ¡Dicardo! Bueno, perdón por preguntar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo. Tú dime, ¿qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Bueno, me da gusto que estés bien. Y tu dentista también. ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir. Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo. ¡Ay, Dios mío! Ojo por ojo. Oye, mijo, ¿de quién es el pastel que está en el refrigerador? Es de mi hermana, abuela. No lo agarres. ¡Ay, nada más un pedacito! No, es en serio. Victoria es muy egoísta con su comida. Una vez le pedí un pedazo de chocolate que se estaba comiendo y se lo metió todo a la boca y se atragantó. Hubo que llevarla al hospital. Y en el hospital le dieron más comida, pero como no podía comer, le echó picante para que no me la comiera yo. ¡Oda! ¿De qué hablan? Nada, mija, pues que se me antojó el pastel que tienes en el refrigerador y me tienes que dar un pedazo. Oye, ¿pero no me grites? Claro que sí, hágalalo. ¿Ves? Te dije. Gracias. ¿Es en serio? A ella sí le vas a dar de tu comida. Yo siempre te pido. Tú siempre me la niegas, Victoria. ¡Qué grosera! Ni porque soy tu hermano, ni porque te he cuidado toda la vida con las demás personas. Eres buena persona y con... Tenía picante. ¿Es en serio, Victoria? ¿Te pasas? Tiene una ambulancia. Ay, Dios mío. Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Tienes cita? ¿Eh? No, no, no tengo cita. Entonces saca una. Ahí está mi asistente. ¿Para cuándo gusta la cita, joven Ricardo? Ay, Victoria, por favor. Solo vengo a hablar contigo un momento. Tienes que tener cita. Claro que no. ¿Qué te crees? ¿Un político? Hola, mija. Vengo a hablar contigo. Ya son las cinco. Aquí está mi cita. Ah, perfecto. Adelante, pasa. Ay, a ver. Dame una cita, Josué. La próxima que tengas. La próxima es mañana, a la una de la tarde. ¿Le parece bien? ¿Cómo crees, Victoria? Solo necesito hablar algo rápido. Aparte que tanta gente va a querer hablar con ella. Yo. Yo estoy en fila, ¿eh? Mi cita es de seis a ocho. Yo tengo de ocho y media a once de la noche. Pero, Victoria, es un tema importante. Si quieres que te atienda antes, ya sabes. Ah, con que sí te crees un político. Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace años te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, diez mil pesos. ¿Y a quién los traigo, ten? Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Vicky. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son cien mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos diez mil te tardaste tres años, ¿cuándo me vas a dar los cien mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque pues uno se cansa. Bueno, al menos recuperé diez mil. Oye, mija, ¿me das diez para las apuestas? Ay, ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Oye, Vic, ¿ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas, sándwiches y todo? Sí, sí, ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo siento que está bastante bueno. No, si estás de mala la comida. Aparte la persona que lo hizo no tiene gusto alguna. El lugar está horrible. Es mío. Es mi negocio. Estuve ahorrando y lo puse. Pero, ¿los vasos de agua que sirven? El agua está a diez de diez, ¿eh? Es agua. Viene ya. Comprada de la tienda. Sí, por eso te digo. Tienen sus cosas buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé. Por ejemplo, la comida está tan mala que te dan ganas de vomitarla después de comerla y, pues, no engordas. Las sillas. Las sillas que pusiste están durísimas. Si quieres, lleva a mi abuela para que se le enderece la asiática. Ricky, tengo algo para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te doy una pista. Es con mi mano y duele. Es con tu mano y... ¡Victoria! ¿Cómo te atreves a decirle a mamá que fui yo quien chocó su carro? No, pero yo no le dije nada. ¡No mientas, Ricardo! O te voy a dar otra sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¿Quieres una pista? Mi mano y duele. Mi mano y duele... ¡Ay! ¿Cómo pude caer otra vez? ¡Victoria, yo no fui! Ah, no. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? ¡Habla! ¿De qué? ¿A dónde vas, anciana? ¿Yo? A una reunión de trabajo que tengo. Con esa edad ya te debes haber jubilado hace como cuarenta años. Oye, oye. Tampoco se trata de tratarme tan mal. Tú fuiste quien me delató, ¿verdad? No. Habla o te voy a sacar la plancha de la boca y se la voy a regalar a otra anciana. Ay, bueno, sí fui yo, mija, pero fue porque no aguanté. ¿A mí? ¿Cómo pudiste? Intenté soportar, pero me sobornó con dinero para las apuestas y no resistí. Ay, Dios mío. Victoria, hija, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué cosa que me pediste? Estoy harta de tener que decirte las cosas una y otra vez. Te dije cuatro veces ya que me fueras a buscar el pan que me iban a cerrar la panadería. Son más de las cuatro ya. Ya deben haber cerrado. Pero, pero nada. Estás castigada. ¿Qué? Es que si aquí está el pan, sí lo compré. Ay, qué mala. Hija, pues perdón, es que como me preguntas de qué hablo, pues asumí que no lo habías comprado. Gracias. Pues asumiste mal porque yo estoy una persona responsable. Bueno, perdón, gracias. Ay, muchas gracias, Huguito. ¿Por qué esa cara? ¿Es en serio? Ten. Siempre es lo mismo contigo. Nunca haces un favor ya gratis. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Oye, Ricky, ¿puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada. No, ma, yo no puedo, perdón. Tengo muchísima tarea otra vez. A ver, dime qué hay que comprar que yo lo busco. No, hija, tú no. La última vez te pedí que me trajeras albahaca y me trajiste esta alpaca gigante. Oye, respeta a Fernando. Tú dime, te prometo que esta vez voy a traer todo bien. Bueno, tráeme cilantro, albahaca, no alpaca, albahaca, tomillo, jamón y un queso manchego. Cilantro, albahaca, tomillo, jamón. Ok, está bien. Gracias. Listo, ya llegué y traje todo bien. Aquí tienes cilantro, cilantro, albahaca, albahaca, bien, tornillo, tornillo. Victoria, te pedí tomillo. Esto es un tornillo. Ay, bueno, en una sola cosa me equivoqué. Jamón. Jamón. Y queso manchado. Te dije queso manchego. ¿No lo tenía que pintar? Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mijo, la vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera, pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. Victoria, pero deja el teléfono. Presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. Te llevo dos. Ok, esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. ¡Sí! ¡Victoria! Era de estos. ¿Es en serio? Sí me gustó el juego. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das diez chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. Ay, qué buena seguridad tienen. Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. Ay, soy una crack. ¿Y esa notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! Oigan, ahí estoy... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por no burlarse. Hombre, ¿cómo no vamos a reír de ti, Ricky? ¿Está bien? Sí, no entiendo por qué tu hermana se está comportando así. Discúlpanos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nada, ahorita. Es que me resbalé. El piso está un poquito mojado. Es que si pongo el pie de... ¡Ay! ¡Joder! Ah, es de familia. Ahorita gente no cambia, de verdad. Y sí, mami, pues... ¿Y estos cargos a mi tarjeta? ¿Alguien está usando mi tarjeta? ¿Compró un PlayStation y ropa nueva? Me robaron mi tarjeta, mami. ¡Ricardo! Hija, no hagas acusaciones así, ¿eh? ¿Cómo sabes que fue a tu hermano? Ay, mamá, por favor, todos sabemos que el último PlayStation de Ricardo lo rompí yo. Y ropa nueva siempre trae puesta la misma ya de ahora. Hasta me da gusto que la haya usado para eso. No, pero hasta que no estés segura no puedes andar acusando a tu hermano. Ya llegué. Ricardo, ¿de dónde sacaste esa playera que traes nueva? ¿Y con qué compraste ese PlayStation que traes en la mano? Pues, ¿con mi dinero? Claro que no. Aquí en mi teléfono dice que usaste mi tarjeta para comprarte esas cosas. A ver... Victoria, esta es mi tarjeta. A ver... Ah, sí. ¿Quién sabe por qué está anclada mi teléfono? Me has estado agarrando dinero, ¿verdad? Ay, ¿cómo que...? ¡Victoria, ven! Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? No, hombre, mija. Yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues, porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí. A mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre. Es en serio. No es broma. No la he visto. Por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Felicidades! ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por todo. Pues, felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco. ¿Algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mija, ¿eh? Oda, este, firma aquí esta hoja, mami. Es para irme de campamento con mis amigos de la escuela. Ay, sí. Hasta crees que voy a caer. La última vez me hiciste firmar mi propio testamento. Así que, deja ver qué es esto. ¡Uy! Lady Sotolongo, esta hoja debe ser firmada por usted si quiere que Victoria Sotolongo nos acompañe al campamento de verano este día. Oh, ok. Ahora te lo firmo. Gracias. Listo, mi amor. Ten. Y discúlpame por pensar mal de ti. Sí, siempre es igual. Si quieres, voy y te compro unos chocolates para compensarte. Me parece bien. Ahora vengo, mi amor. ¡Ay, Dios mío! Ya quedó. La casa es mía. Sí, bueno. ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir al Oxxo de la Ciudad de México. Y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, mi! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? Me encanta. Pero a ustedes nadie nos invitó. Victoria, hija, somos una familia. Y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste a Huguito. ¿Qué? Claro que no. Estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo están aquí? No, pero no los aprietos. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! Hola, Vic. Oye, te busqué por todos lados. ¿Dónde estás? Ah, es que vine a mi departamento. ¿A cuál de todos? ¿Te demoras mucho? No, aquí en unos cerquitas, cinco horas en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Haciendo qué? Estoy en un viaje de negocios, Ricardo. No molistes. ¿Y le dijiste a mamá? ¿Negocios de qué? Sí, ya le dije. Y negocios, pues, de... de relajación. Ah, te fuiste de paseo, ¿verdad? Y no nos dijiste. Ay, bueno, Ricardo, ya era hora. Trabajo mucho. Bueno, solo prométeme algo. No gastes tanto como la otra vez. Sí, no te preocupes. He comprado muy poquitas cosas. Bueno, es que estoy muy preocupado. Me dejaron cuidando a Huguito y no lo encuentro por ningún lado. Ah, no, ni idea. Adiós, Ricky. Sí, diviértete. ¿Y ahora qué hacemos, Huguito? Ya compramos demasiadas cosas. ¿Sí? Yo peño igual. Hay que ir por más. Oye, ma. ¿No has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija. Sí está medio sensible, pero es porque, pues, ya sabes. Ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Hola, Máximo. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es, yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, eh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido. Yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Eh, usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, pues, amor a Cristo. Solo quería aclararlo. Oye, Victoria, llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que... Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! Má, te dijimos que no lo apretaras. Ay, seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañ... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esta gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Miráte qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantaban bien. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy tan bien. Y yo también, ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Y si no has algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo, me piden a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo le ahorrando toda mi vida me alcan... ¿Y aún así no quieres comprar un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¡Para quedándole ganando videojuegos, Ricardo! ¡Déjame en paz! Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. ¡Ten! ¡Ay, guau! ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto, me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúrate! Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... Basta, me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea, pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, 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 lo que quieran, pero cállense ya que me tienen loca. Ok, gracias. Dos horas después. Oye, ma, como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria, ¿ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos, todo bien. ¿Y dónde está? No sé, salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu closet? No, no lo abras, es un gato. Victoria, ha llegado. ¿Para qué te metes ahí? Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien, dame 150. Ok, ten. Hasta nunca lo sé. ¡Victoria, ¿es en serio? ¿Bueno? Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Oye, ma. Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. ¿Sí? ¿Pues qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. Ah, no manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí. Báñanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Oye, abuela. ¿Le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale. Llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la adquiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? No sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Chicado. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria. Deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Lucia. Es correcto, Victoria. Muy bien. ¿Cómo sabes? Es que ya se mudó la es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto, no es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Y lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo. Es en serio, Victoria. Ya no juego, me voy. ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, así iba a decir Ricardo. Dios mío. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz. Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones. Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo. ¡Victoria! ¿Querer ser feliz no es tonto? ¿Tú no quieres ser feliz este año? Sí, voy a ser feliz cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje. Yo quiero otro marido, por cierto. Chócalas. Señora, ¿está Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad y le dije que si tenía algún problema y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció, así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan, tranquilo, no busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo, sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho, pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí, por favor, cálmate. No lo dices por ti, ¿qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo. ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara? Inútil, para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí, agárrenla. Ay, el macho, eh. Sí, soy una niñita, pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. Perdóname, Ricardo, nunca más te vuelvo a molestar, ¿eh? Lo siento. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. Oigan, no hay jabón. Ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor, no vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito o a ver la televisión y te hago algo de desayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas, mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? Eh, no, no, sí, sí, quiero ir. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy, me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Ma, la maestra me gritó hoy. Me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste. Castigada. Bueno. Oye, mami, me compras un perrito, por favor, porfis. Claro que sí, mi amor, ¿quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un perrito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor, vamos a buscarlo ahora mismo. ¿Ya tienes el dinero para comprar la comida? ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... ¿Tienes para comprar en las medicinas y se enferma? ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú. Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, Madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente, medio pesada. Entonces, yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho, como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los pones. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? Victoria, ¿tienes una página sobre mí? Sí, lasdesgrachasdericardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, buscan matas. Plantas. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes. Ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo adorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera. Y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos. Te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente. Y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. Con que quieren eso, ¿verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Andó medio malita. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? ¿Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades? Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí. Porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Acá ahí. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? De cara, esta mujer está loca, se acusó a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. ¿Y luego dicen que yo soy la loca? Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Ya llegamos. Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque perdí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía y pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. ¿Pues qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ¿cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. ¡Ay, Dios mío! Ok, vikingos. Necesito que vean algo. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para qué iba a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Bien, adiós. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. No, pero doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Oye, Vic, ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tus regalos, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! Te va a hacer ganar mucho dinero. Bueno, ten. ¿Qué es? Es una solicitud de empleo. A ver si ya te pones a trabajar y apuestas algo a esta casa, por el amor a Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero. Es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelar con orangutanes? Sí, ya. ¿Usar calzones de hombre? Porque es que a veces no aparecen los tuyos. ¡Iu, Victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. ¡Lo sabía! Es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así. Pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, ¿eh? Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno. Al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé cómo el bifo. Cuando calienta el sol... Nos van a matar. Ok, Vic. ¿Lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío. Hay que empezar cuanto antes. Ay, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto. Sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya basta, Victoria. Solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirvo para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirvo para...? Ya, Victoria. Solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo, Ricardo. No logro controlarlo. Ok, Vic. Una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Me rindo! ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. Oye, Vic, tengo una tarea que es de escribir a mi hermana. ¿Cómo te consideras? ¿Yo? Una mujer independiente, empoderada, que no necesita ayuda de nadie, que puede lograr sus propias metas ella sola. Ah, genial. Dueña del mundo, emperatriz, tu patrona. Ok, bien. La más, la mejor, como ninguna otra, la experta, adivina, perfecta, hermosa. Con eso está bien. Gracias. Bye. Sí, de nada. Hija, ¿para qué me estabas llamando hace rato? ¿Me das diez besitos por unos chetos? Sí, ten. Ay, gracias. Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? ¡Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. Pues, ¿qué crees que ya no hay ningún acuerdo? Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana. ¿Quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija. ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío. Es al casmo, Ricardo. Sí, es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Te cambio a Ana por Susana? Pues, mira, por mí no habría ningún problema. El problema es que Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria. No es una mala niña. Solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la da así ya? Pues, no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres. Ah, está bueno. Pues, Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. Pues, ¿sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te pierda. Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues, ¿sabes qué? Ya voy. Que al final se iba a ir. Ah, bueno. Entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿La pegaste, mi hija Victoria? No, se cayó. Ah, bueno, ya voy. Pero sí le pegaste. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del Ruso sin que nos vea. Como hicieron Ana y Susana. Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tiene vigilancia a todos lados. Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo? Si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana. Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto. Ok, perfecto. Pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. Ah, caramba. Sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está, me está dando, ¿cómo se llama eso? Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso, porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana. Muchas gracias. ¿Quieres irte a shopping? Ah, pensé que no la pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos. ¿Bueno? Cambio de plan, spa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria. Pídele un intercambio, ella por Ana. Y de paso pídele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien, Ana. Es en serio. Enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien. Ahorita la llamo. Lo siento, Anita. Voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí. Ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, Rousseau? A ti. Y un millón de dólares de paso. ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la exnov... Ana? Está bien, Rousseau. Déjala ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Eres Rousseau. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana. Y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Jiki. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas dicho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndalo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mojarras. A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, me estás diciendo que Ana... Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. ¿Oye es falsa? Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor, te encargo un Starbucks, un green matcha y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, ve este lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar a esta mujer? Me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apórrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Feliz Halloween, Chiqui. No planeas hacer nada hoy, ¿verdad? Yo no, ¿por qué? Ah, es que como cada año me asustas. Pero bueno, ya me dijiste que este año no harías nada. Pues no, pero dicen que a la gente como tú se les aparece una calabaza en la noche, ¿eh? No, Victoria, es en serio. Me dejas dormir en paz. No más digo. En la noche. ¡Me tienes harto, Victoria! ¡Cada año es lo mismo! ¿Cada año es lo mismo de qué, Ricardo? ¿De qué hablas? Te lo juro, vio una calabaza ahí, vino, me asustó y luego se fue y vino y... Te estás volviendo loco, ¿eh? Ah, todo fue un sueño. Ricardo, contrólate, solo fue un sueño. ¿Cuánto te voy a deber? Son 100 pesos. Ten 20 pesos y láigate de mi casa. Oye, pero... Ok. Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. Diablita coquetona. Y uno. Policía coquetona. Maestra coquetona. No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Coquetona. Ay, Dios mío, eres un genio de la lámpara. Bueno, de las pastillas. ¿Por qué matar de pastillas? Ah, seguramente debes hablar en árabe. Tranquila, yo sé hablar en árabe. Le voy a decir mucho gusto. Este, Ana Hamilón. Puedo hablar español, no te preocupes. ¿Estás embarazada? ¿Puedes hablar español? No, no soy embarazada. ¿Por qué? Olvídalo. Soy el genio de la lámpara. ¿Y entonces por qué saliste de un bote de pastillas? Estamos bajos de presupuesto. Ah, bueno. ¿Le parece bien este acento o prefiere que le hable en acento mexicano, pues, para que me entienda mejor? ¿O tal vez prefieren argentino, para que le sea más padre? No, no. Mexicano está bien. Hablas como mi papá. Bueno, mija. Pues, le explico cómo funciona lo del bote de pastillas. Se cambió por guacamole. Ah, sí, claro. Porque ahora soy mexicano. Bueno, mija. Frota usted el bote de guacamole y luego pide su deseo. Pero tiene que ser específica porque si no, se le puede cumplir otra cosa, ¿me oyó? Sí, sí. O sea, ¿puedo decir que quiero ser rica? Claro que sí. Adelante. Ok. Deseo ser rica. Deseo cumplido, mija. Ya solo te quedan dos. A ver, a ver. Para empezar, en ningún momento me dijiste que eran tres deseos. Pero bueno, lo supuse. Y en segunda me quedan tres deseos porque no floté y dijiste que para que se cumpliera lo tenía que flotar. Primera vez que me engañan. No has visto a Ladino, ¿verdad? ¿A quién? Nada, olvídalo. Aparte de que ya me cumpliste, mi primer deseo... Pero frota el bote. Sí. Mi primer deseo es que nos lleves a nuestro hotel porque estamos perdidas. Perdidas, perdidas. No manches. Continuará. Hola, mami. Ahorita no puedo hablar. Vinimos aún tú por el desierto. Sí. Te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, mira, un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita. ¡Guau! Que vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí. Está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... Victoria. ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Te dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjabón. Acá trae. Continuará.